Hola de nuevo, estamos en Bitcoin hoy que es lunes 17 de octubre, este es el segundo vídeo del día, una actualización del análisis que hemos tenido para esta semana. Vamos a ver a Bitcoin y algunos de los mercados que vamos siguiendo diariamente en el canal. ¿Será solo audio este vídeo? Debido a que sabéis que yo estoy desplazado estos días por motivos laborales en Madrid, bueno no están las condiciones ahora mismo para poder realizar vídeos de iluminación suficiente como para mantener la calidad, al menos intentar mantener una calidad. Pero lo importante son los gráficos y los mercados, no hace falta que le dediquemos demasiado tiempo porque de momento están realizándose los escenarios previstos como más probable esos movimientos alcistas. Esto es Bitcoin dólar, lo que estamos viendo en la serie diaria. Pero para seguir mejor los mercados de las criptomonedas de Bitcoin y de Ethereum, sería mejor comenzar mirando, empezar viendo lo que está sucediendo en el SP500, serie diaria también, porque aquí uno de los escenarios previstos como más probable era el que la cotización volviera a superar el refugio de largo plazo, el eje central de operaciones para esta semana, los 3.647, debido a la señal que nos dejó el pasado jueves alcista. Esta vela de shock en la acción del precio, una vela que contiene bastante dinero. A pesar de que el viernes todos los movimientos que hicieron, no sólo el SP500, sino el resto de índices de EEUU y además también lo hizo Bitcoin y Ethereum, entre otras criptomonedas, fue normal. Primeramente por la presentación de resultados trimestrales de algunas empresas, algunas compañías de EEUU, como vimos en el vídeo principal de hoy, sino que además también aprovecharon para cerrar posiciones, vender parte de ese movimiento alcista de corto plazo que se realizó el pasado jueves. Pero el escenario más probable era este. Importante el cierre del SP500 en este caso por encima de este nivel de los 3.647, porque eso lo puede llevar con bastante más facilidad, con más probabilidad, al primer precio objetivo para esta semana. Lo tenemos en el refugio de mediano plazo, los 3.817. Este máximo de aquí también, que dejó la cotización el pasado 5 de octubre, es importante. Si logra además llegar, tras superar el máximo del viernes del 14 de octubre, este que tenemos por aquí, sobre la zona de los 3.740 dólares, entonces el salto a los 3.817 sería bastante más probable. Como segundo precio objetivo, recuerdo que tenemos, y es el más importante de todo este movimiento alcista, para rellenar todo este vacío disponible en la acción del precio, los 4.109. Pero cuando lleguemos aquí, si es que llega, entonces hablaremos del segundo precio objetivo para esta semana. Y como estamos hablando de los futuros del SP500, vamos a pasar ahora a los futuros, pero de Bitcoin en el mismo mercado, GME, que está el SP500, el Nasdaq y el Dow Jones. Aquí estamos viendo la serie de cuatro horas, y este era el mapa para esta semana. Partíamos del precio de apertura semanal en los futuros, 19.446 dólares. Y el escenario, en el momento en que realizamos el primer vídeo de hoy, y vamos por la cuarta vela de todo este movimiento alcista, y vemos con qué facilidad superó el 0.75, los 19.425 dólares, este nivel de aquí. Ahora mismo están cerrando posiciones tras este cierre de vela, y están apoyándose, están encontrando cierta liquidez en este nivel. De seguir así, el siguiente nivel que tenemos, y aquí se haría un breakout de este pivot, que nos ha dejado la cotización, entre el mínimo del 13 de octubre y este máximo también del 13 de octubre, finalizando el día. Entonces, con este pivot, nos lanzaría con más probabilidad al primer objetivo de compras semanales, para largos. 20.555, este refugio de largo plazo, superimportante en los futuros de la bolsa de Chicago, de Bitcoin. Este que tenemos aquí en la serie diaria. También nos dio una señal alcista, bastante más fea que en el resto, porque el cuerpo que tiene entre la apertura y el cierre es bastante menor, pero de la misma manera nos ha dejado una señal alcista. El precio de apertura mensual lo tenemos aquí en esta zona, sobre los 19.100, la línea púrpura, y todos estos niveles le están dando el suficiente apoyo, encontrar liquidez a la cotización, para lanzarla hacia los 20.555. Seguimos con este escenario alcista. Dejamos ahora nuestra atención en Bitcoin, pero en este caso Bitcoin dólar, el spot, la moneda. Estamos en la serie diaria. Aquí el apoyo de los 19.126 sigue siendo muy importante. Cada vez que llega a este nivel, vuelve a encontrar liquidez. Este fue el cierre de ayer domingo, y hoy nuevamente tenemos un día alcista, que vemos que cuando llega a los 19.567, aquí reacciona. Pero para eso, lo mejor es que bajemos a 4 horas. No obstante, seguimos con escenario 23.009 como nivel importante para esta semana, como objetivo de compras. Así que bajamos a la serie de 4 horas, porque aquí tenemos nuestro mapa semanal para poder operar. Eje central de la semana, recuerdo, el precio de apertura lo tenemos en los 19.255, está en línea verde, 19.126, el refugio a largo plazo, y sobre los 19.400 que tenemos el precio de apertura mensual. Miramos cómo la serie de 4 horas, esta vela, cerró por encima de este nivel, y eso fue lo que la lanzó hacia los 19.590 en números redondos. Aquí están tomando beneficios. Ahora bien, si vuelve a subir y a cerrar por encima de este nivel, entonces la probabilidad ya de que siga superando primeramente este máximo, a partir de ahí, el breakout de la onda número 1 en 4 horas, con la que estamos desarrollando estos niveles de corto plazo, sería bastante mayor. Y desde ahí, primer objetivo de compras semanales, lo recordamos, los 21.600 dólares, y sobre todo los 23.900. Resumimos entonces, para que siga habiendo un escenario alcista, superar con un cierre los 19.589 o 90 dólares. En caso de que la cotización cayera por algún motivo, algún fundamental, algo que pasara en los mercados, cayera por debajo de los 19.126, entonces se nos vendría un escenario bajista, y ahí se podría aprovechar para cortos, pero este escenario ahora mismo es el menos probable, y no está dentro de los cálculos para las próximas horas. Y en Ethereum, para finalizar el análisis, el eje central lo tenemos para esta semana, precisamente aquí, en los 1.321, este nivel que nos lleva dando una consolidación en el mercado desde el pasado mitad de septiembre, sobre el 18 de septiembre que llegó a este nivel, es el 0.3820. Realmente recordemos que estamos en una tercera posibilidad, una tercera onda de esta pauta que está siguiendo el precio en la serie diaria, si consigue remontar posiciones por encima de los 1.321 dólares. A partir de ahí, si quisiéramos negociar en el medio plazo, nos encontraríamos estos máximos, que una vez superado, con un cierre por encima de ellos diario, entonces sería bastante más fácil para venir a los objetivos de compras semanales, los 1.472 dólares, y por encima de eso, los 1.840 dólares. Ya en el corto plazo, bajando a la serie de cuatro horas, entonces como tenemos el eje central de operaciones con el precio de apertura semanal, que además es coincidente con el 0.75 del cálculo de este pivot que nos ha dejado la acción del precio, bueno, pues evaluamos las zonas como primer objetivo, los 1.415 dólares con 70, y también los 1.472, porque es coincidente con este 2%. Por eso tenemos esta zona de aquí, entre los 1.415 y 1.472, como precio objetivo para esta semana. Recordar que en el Twitter del canal, de Bitcoin Oficial, yo voy dejando entre vídeo y vídeo, pues información que pueda ser interesante para que en lo que llega al siguiente vídeo podamos estar atentos a lo que ocurre en el mercado. Para finalizar, vemos que en el calendario macroeconómico para esta semana no tenemos ninguna noticia de nivel rojo destacada. Así que aprovecho para despedirme entonces y volvernos a emplazar en el día de mañana martes con el primer vídeo de análisis, que como siempre será más y mejor. Que pases una feliz noche. Un saludo. ¡Gracias!